Mientras tanto, decenas de turistas mexicanos quedaron a merced del caos provocado por los ofresivos ataques terroristas en Israel. Como nos cuenta desde México, Iván Macías, aviones de la Fuerza Aérea se dirigen a la zona para rescatar a los que fueron de paseo y terminaron de cara al peligro en medio del conflicto sangriento. Estamos bien y estamos a salvo. Con mensajes como este, los mexicanos varados por los ataques terroristas en Israel piden ayuda al gobierno mexicano para salir de esa pesadilla. Para que podamos regresar. Ellas son integrantes de la Selección Nacional de Gimnasia que estaban de campamento y que ahora no pueden regresar. El ataque tomó por sorpresa a turistas como estos, quienes ya están protegidos en este hotel. Bendito Dios, estamos en una zona de cuidado, estamos aquí en el hotel. O como Sergio, quien estaba con otra veintena de turistas procedentes de Nayarit y de la alegría pasaron al terror. Estamos entrando a la iglesia de Getsemaní cuando empiezan a escucharse las sirenas y los bombardeos. Esta mañana un avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió en misión de rescate a Israel, pues hay muchos quienes esperan poder salir de la zona en conflicto. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En esos aviones también podrán sumarse residentes mexicanos en Israel, como Paula, quien por un giro del destino decidió no ir al Festival de Música donde hubo cientos de víctimas. Hoy varios de sus amigos desaparecieron y ella quisiera regresar a México. Necesito un abrazo de mi mamá, necesito estar con mi hermana, mis sobrinas, mi familia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hay por lo menos dos mexicanos secuestrados por el grupo terrorista Jamás. De los tres mexicanos desaparecidos, uno de ellos fue hallado con vida junto con su esposa y relata que tuvieron que permanecer debajo de la cama tras los bombardeos por más de 50 horas en espera de lo peor. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.